El Alfa tiene un disco número uno y no suena ni en su casa. Pero Rafael, Rafael, pero... Ah, pero es que dice que está pegado el Alfa. Del coño, ahí que lo daño. Ah, pero ya empezamos mal. Pero un disquito y ya di que el Alfa está el número uno. No. Pero no está sonando en ningún lado, que el Alfa no es nadie ya. Yo te estoy diciendo que si por la tendencia es lo que Rochi y el Alfa meten un disco de tendencia número uno en un día... Y no se pega. No, no se pega. Si por tendencia es la pega a mi disco porque es Rochi, 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 Rochi. Pero no se pega. Pero no lo pega. Pega dos o tres. Tiene uno pegado con un menor palanqueo. Está pegado. Pero si está pegado. Pero ¿cuántos temas de Rochi y Guayao? Según tú que has metido el número uno en tendencia. Oh, pero está ahí. Y se ha Guayao. Guayao no, hasta acá está. Porque si eso vamos, el Alfa tiene un disco número uno. Y no suena ni en su casa. Mira, muchachos. Pues ahí que lo dañan estos nuevos talentos. Pero Rafael. Pero si es verdad. Pero ahí que lo dañan estos nuevos talentos del coño. Ahí que lo dañan. Ah, pero ya empezamos mal. Pega un disquito y ya dice que el Alfa está el número uno. No. Pero no está sonando en ningún lado, que el Alfa no es nadie ya. Para ellos. Porque él no dijo que no es nadie hace el quince. No, no, no. Yo te estoy diciendo que si por la tendencia es lo que Rochi y el Alfa meten un disco en tendencia número uno en un día. Y no se pegan. Y no, no se pegan. O sea que Rochi mete otro disco en tendencia y no se pegan. Es que tú pegó un disco en tendencia, no es que se pegue. O sea que Rochi que deje de fecundida con la tendencia y se ponga a sonar mejor en la discoteca. Eso es lo que tú quieres has dicho. No, no, no. Lo que tú quieres has dicho. Lo que tú quieres has dicho entonces. Que se pongan a pegar los discos porque si por tendencia es. Si por tendencia él ha pegado mil discos porque es Rochi, Rochi, Rochi. Rochi tiene un disco ahora mismo. Y en dos se mete tendencia porque es Rochi. Ajá. Pero no lo pega. Pega dos, tres. Tiene uno pegado con de un menor palanqueo. Está pegado por ese disco. Palanqueo. ¿Pero cuánto tema Rochi ha guayao según tú que ha metido número uno en tendencia? Oh. Lo ha tirado para algo. ¿Y se ha guayao? Guayao no. Fracatán. ¿Para Rochi se ha fracatán? No, un ejemplo. Tico que ha tirado. Que ha tirado se ha ido guayao. Porque es un secreto con nadie. Pero él dice que están pegados porque están en una tendencia. No, eso es mentira. La calle habla. Pero no tiene que ver con la otra quince. No. Eso no tiene que ver. Porque si eso va. Una pregunta antes de seguir. Una pregunta para Martian de Santo Domingo. Sí. Martian. De esta República Dominicana. Oye algo Martian. Eh. Vamos fluir con el artista hoy o lo vamos igual que Jacob. Eh. Está bien, fluye. Es para yo saber. Lo viene a salvar también. No, yo no lo voy a salvar pero yo. Pues deja lo que se exprese. Vamos a darle fuego. Vamos a quemar la vuelta. Vamos a darle. Porque tú. Tú de todo lo artista que tiene un cinco por ciento. No quiere que ponga en su huevo. Déjelo que ponga en su huevo. No me lo filmamos. Hablé con el papá cuando lo filmo que allá afuera. Pero no me lo filmamos. Dijo que ahorita. ¿Cuánto que tú necesitas? Con un dos yo algo que tú lo haces. Con un dos. La gente. La gente minimiza un dos por ciento. Con un dos de aventura mucho. Un millonario. Con un yate y un helicóptero. Un hombre. Tú estás loco con todo lo que yo he hecho. Mira un uno en la música es. Es un bobo. Maldian. Entonces con valor o sin valor. Con valor. Pero yo tengo una pregunta. Palmello. Indique, indique, indique. Pegado o sonando, Mello. Real, real, real. Para ti. Para mí, para mí. Sin estimularte porque tú te quieres. Ok. Porque tú te amas. Porque tú tienes que. Pegado o sonando. La verdad, la verdad. Aguádate. Meme los ojos. Sí. Ponme aquí. Ponme aquí. Meme los ojos. Ok. Ve. Tú me has visto un par de veces, un par de paris, un par de vainas, ¿verdad? Y tú sabes lo arrogante que yo soy. Claro. Y que no ando en divario con nadie. Tú sabes, ¿verdad? Sí. Entonces no hable mentira que te voy a adelantar. Quédame. Si tú estás, estás. Si no estás. Ok. En la que la tengas te la voy a adelantar. Positivo. ¿Está pegado o está batido lo mismo? Te voy a decir. O sonando. Te voy a decir dos cosas. Lo di conmigo 100% están pegados. Mi personaje está un 60% pegado en la calle. Lo di conmigo están pegados. Responde de la de la. Lo di conmigo están pegados. Pero, pero, pero entonces. Oye, oye que lo que sucede. Nosotros tenemos aquí un segmento. Perfecto. Los lunes que queremos innovar la radio República Dominicana. Y estamos haciendo un top de los artistas más pegados. Positivo. Y por mi, por mi salud. Tú. Que nadie nunca ha mencionado tu nombre. Ni tu tema. Y nosotros orgánicamente llamamos. Wey. Productores. Permiso. DJ. Permiso. Y no han mencionado. Quiero sexo. Permiso ahí. Sí. Aguántate ahí. Dime. Porque como yo se la voy a quitar. Él también tengo que dárselo. Dársela. El menor. Sí. A nivel de show. Intarismo. Ya mismo. Está dentro de los diez. Ok. Positivo. Para no ir entre los cinco. Para no abusar. Para no abusar. Se mequilla en lo mío. Hace un show mejor que Crisica. Sí. 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 Está bien. Sí. Mejor que casi todito. Porque qué pasa. De la noven número uno. Él se fue. Él se fue. A nivel de. De that show. Más que cantar. Interpreta sus canciones. Él se la va así. Se la goza más. Él la vive. Perfecto. Junto con su. Con su. Equipo de trabajo de los bailarines. ¿Me entiendes? Un bailarine que. Que se lo quitó Donati. Que me dio a los cabos. Le robó a Donati. Pero ve acá. Le robó a Donati. Primero Donati se lo robó a Carlito Güey. Ah sí. Era de Carlito Güey. Era de Carlito Güey. Y entonces. Donati y pan. Pan. No sé. Si el chamaquito se mueve. Según como le paguen. O es que lo botan por ladrón. Pues hay que ver qué pasa con él. Que anda por mucho coro él. El chamaquito una vibra. Lo que pasa es. Él la tiene el chamaquito. Oye lo que pasa es que el chamaquito. No se la quisieron dar. No le quisieron dar. A él lo sacaban de los grupos. Porque él brillaba más con la artista. Entonces cuando él llegó a donde mí. Porque acuerda que yo era bailarín. Sí. Entonces ya yo él somos una química. No dicen el show del bailarín. Dicen el show del mello. Exacto. Porque yo él somos una química. Le llega. Sí. Tú haces muy buen show con él. Pero particularmente de lo que. André estaba ¿no? Sí. Porque no puedo dejar que te claves de cabeza. Me está botando el tema aquí. Se me está botando el tema. Te está tratando de clave de cabeza. Le voy a dar con una ahora. Oye que es lo que me da. Oye algo. Tú sabes por qué a él no lo mencionan. En el talk que hacemos los lunes aquí. ¿Por qué? Guayama. Porque él. No es que no esté sonando. ¿Qué pasa? Sino que no está a nivel de los artistas. Que nosotros. Mencionamos que están en la categoría. Número uno. Artista. No, 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 no. Es que nosotros no pusimos psicocario. Y fue la gente que lo trajo a colación. No, papi mío. Pues es que Crazy K está más pegado que psicocario y que todo el mundo. Crazy K es el número uno de la misma y nadie lo mencionó tampoco. Mencionan a Yailin. Porque estaban hablando de artistas Espeso. Rochi. Mayor. Alfa. Yailin. ¿Me entiendes? Los artistas. Bulín. Los artistas que vienen tú sabes. O sea el medio CO6 todavía está haciendo Pinini. Claro. Para mencionarlo como artista número uno del público mexicano. Sí, pero nosotros preguntando de Buloba. Buloba también. No hablaba de Yayko. Nosotros nos preguntamos de Yayko. Porque mira te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Mira. pero fue a través del tema de un tema el tema de jaylene con crazy k el tema de buloba con jaco pero él no tiene colaboración con nadie que quede peso con yeguan ahora acuérdate que solo que lo estoy haciendo y otra vez y te voy a decir una cosa no que suena arrogante por el y hacemos una botica no 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 contigo yo la hago yo visito 20 discotecas diarias voy a decir algo sexo pero exo hace cuatro meses atrás sin cinco meses atrás se posicionó en un buen lugar pero sexo se acaba de es un tema viejo papi pero hay comprar un tema sonando ahora mismo nuevo en la tendencia de lo que está nuevo en la calle cinco meses en la calle que no papi que no se agota tendencia vamos tú estás todo entonces entonces en los temas que están pegados vamos a volver a meter déjenme regular y derroche no porque ya un tema viejo que compite con el tuyo de la misma época me yo puedo cuidar cuidado si si quiero sexo el viejo se sectorizó en villamella ya tiene que pegar otro tema pero sácate sácate sexo de la cabeza pero que yo me lo saqué hace rato no estamos ahora mismo tú te diciendo que estamos grabando el de buloba que no ahora mismo hay tres temas pegados y está subiendo otro que va que viene fuerte cuáles date dos para que te suba se chapa de jailín el boleteo de buloba y espontánea y palanqueo sólo de en boca están dando tabla no hay corte que la prende porque sólo de un nuevo y danas tanto de quién es tu tato mío a tuve tiene que tragar a la que preguntar a tú mismo que llegue a la dj gabo quiero sexo o ruleteo guardamos pegado la calle coño tú te vas a poner de loco eso es eso tengo limitado aquí sí o ruleteo hace el 15 gabo tenemos el medio se o soy aquí él dice mucho él dice que el tema del está pegado pues yo le digo que no es un tema que se puede meter a lo más pegado porque ya tiene mucho tiempo en la calle es la verdad que estoy hablando o no se gastó la gasolina seis meses tiene ya no lo podemos acompañar con los temas nosotros no puede decir que es el más pegado te amo me van a como secreto yo lo que te puedo decir algo yo felicito al medio 06 porque de la nueva camada de los artistas nuevos talentos el show el show el show el show el show el show gracias a cabo me saludo a los muchachos edward y toda esa gente siempre sin lambe no no tranca sin lambe nunca es lo mismo que yo te dije papi tu canción ya se agotó la gasolina de esa canción tiene que no 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 está agotada la gasolina de posicionamiento dentro de los 10 más pegados se agotó no nunca diga eso nunca lo diga nunca lo diga eso si no nunca lo diga ahí no te apoyo se eso normal se pegó solo otra cosa tú estás tú estás entre los cinco discos más pegados de la calle ahora mismo y no lo mencionan porque si eso vamos real el top de aquí no lo mando decir con nadie yo no te quiero desmantelar en el aire no no te quiero desmantelar el pollo de los cinco discos más pegados en la calle yo te llamo 5 dj y te apuesto que ninguno mencionan el disco tuyo no porque yo lo que pasa que en la élite nada más ponen los discos no 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 es que yo controlo es que yo controlo la capital completa bajo mundo bajo mundo dijiste bajo mundo bajo mundo ok si de eso si de esos cinco que voy a llamar uno menciona el nombre del disco tuyo te voy a pedir perdón oye entiendeme a mí te me voy a humillar hay alante oye me yo escúseme usted está pegado pero si no pasa así usted va a ser para allá el frente iba a pedir perdón así mismo hacer escúseme por falta de respeto tengo que seguir trabajando no claro una pregunta no de los cinco una pregunta cuáles son para ti cuáles son los cinco discos más pegados actualmente en el bajo mundo en el bajo mundo no te lo deja este porque la élite eran tú sabes cómo la boleta se trabaja la élite porque no es un secreto date 2 duro ruleteo damos otra mi chapa chapa de la vida y te la bebiste de don a ti te la bebiste de don a ti todos se van a morir cuál es el final toma morir y que morir y que morir y no se está dando todavía y todavía está dando dentro de los últimos no eso tiene un mes ese bien no tiene un mes y si no te mencionan y si te menciona con uno que te menciona este méxico yo y adelante con uno pedí la excusa si usted está pegado hansel 15 no me salte con vaina que cambiamos la clave la puerta de afuera para que no entre más no 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 tranquilo papi tú vas a llamar uno y yo uno cómo lo hacemos como tú quieras tú puedes llamar oye la oye la pregunta no no le mencione nada dame cinco temas para 5 y ya dame cinco temas pero uno solo que lo mencione sí dame el bajo mundo sí dame dame no de la élite porque no 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 dame cinco temas pegados dame cinco temas pegados el flow es dame cinco temas pegados bajo mundo podemos repetir porque no tengo ya no nos importa no importa porque bajo el mundo lo que tocan diario juego me llamo a quito rey que es el rey que voy a llamar uno de cada zona bajo mundo juego dame cinco temas pegados bajo mundo cinco temas pegados en quito rey en quito rey sí bueno está el tema de yailín y crazy car sí ahí está la chapa de yailín sigue ahí está el tema de donantes se va a morir exacto eh hay un tema de este muchacho de Jader Capotillo eh psicocario sí 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 si 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 no dame tres más no no te llega otro tema pegado a la mente cuidado que te falta uno que está pegado dime dime no 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 porque el artista aquí en cuestión en cuestión falta uno que él dice que está pegadísimo y hay una pota ok ok para de mentirte como tú tato el medio se o sea y tú tato lo tiene en la computadora tú cuál tema cuál tema es cuál tema no no es uno nuevo que el tío después de ese no sé ahora mismo la mano conozco a mí no lo veo estamos con sexo no 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 dijo el último tu tato juego tiene tu tato del medio se o sea en la computadora sí o no tiene tiene sexo en la computadora sí o no digo esto está todo el nuevo el nuevo del sexo o sea sexo no se ha pegado allá gracias oye hansel está bien juego también vamos a ayudarlo y es con cualquiera que me hicieron un jay y del sexo o panamio él dijo que está pegado de entre los diez más pegados pero tú sabes que no no pero que tú sabes que está la puesta coño no te quema te es un loco no 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 sabe que estamos usted dijo que después de aquí lo que se queda aquí se queda aquí juega en un loco juega en un loco a quien tiene a llamar tian h3 si no diga los cinco temas que mencioné altita donde es donde ese capotillo capotillo la salsa esto es al lado por ahí a ver a cuatro no porque es que lo vamos a mencionar él no estamos llamando dj al azar me entienden me de este bajo mundo mira este dj este dj es bajo mundo ya en la zona yo creo que la zona de él perdí perdón ahí si mencionan un tema de él vamos a ayudarlo porque oye tampoco se estimulan se vale se vale se vale se vale se vale porque el problema es que la lista confunden se va a ellos lo crearon lo hicieron fue en el estudio le escuchan miles de veces lo escucharon aquí 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 y su mente se estimula a ser más pegado pero no necesariamente lo ahora en verdad yo no digo yo se me ha pegado porque todo rea yo no he explotado todavía güey si un dj que yo llame menciona un tema tuyo y yo te pido excusa si uno de los que yo llame y no te menciona a ti usted se hinque y adelante y me hace así para que entiendan para que entiendan llame a este llame a sopi líder cómo se siente en el día de hoy usted está en vivo para que con 94.5 la hit maker el gobierno urbano y tenemos aquí un artista que no lo voy a decir y necesito que usted me diga cuáles son los cinco temas que matan sonando por el área de capotillo 6 norte el bajo mundo 5 temas lo más pegado cinco temas lo más pegado lo más pegado cinco temas cinco cinco temas sí es el truleteo sigue y sigue sigue del medio 06 del medio 06 oye algo oye algo está pegado tú no está en la cámara por la cámara comparte pantalla comparte pantalla comparte pantalla conmigo dale tú para llevar el chat tuyo como al tiene un enemigo que yo tengo aquí un enemigo que tengo aquí loco es un enemigo que tengo aquí no 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 es el mío particularmente pero yo también perdí uno que diablo que inmoral loco que es sin valor de espana no pero llamó otro no maldito no evite eso porque no podía decir que diga el medio que no porque en tu bajura que tú le dijiste me yo soy say mira que si el papá va a ver que se muera por tu hijo no es una palabra no 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 es de decirlo que el que esa hija tiene que salir de verdad orgánica a ser ese no es bueno no debió de verdad el resto debe debió de ser orgánico loco es que la suelta de eso está pegado el menor ya también lo pegaste la fecha ya ese es el sueño tuyo el problema no es contigo pero que no debió hacerme trampa no sé si ese sí es que yo te dije a ti que se se pegó pero tiene que trabajarlo no estoy dando exacto yo estoy dando psicópata no no porque en verdad es un disco en lo que tiene son dos semanas un disco nuevo pero un disco nuevo el 100 mil orgánico tendencia por todos lados a mí lo que no me gusta mejor es que ustedes malinterpretan y como que en pegado y sonando y no entrando yo creo que este maté entrando todavía porque a dos semanas está entrando está entrando y se ríe me conlleván maestro usted que venía gente aquí para que venga venga la dinámica que hace la otra parte porque el señor me da daño yo 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 veía ese artista y diciendo tengo que trabajar apóyeme porque eso es eso lo que se está buscando no engañaron el mismo el micrófono al comandante mi imparcialidad me entiende póngase en el micrófono jefe no tiene que tiene que perder ahora tiene que ser neutro mi imparcialidad nunca será cuestionada ni me iré en favor del medio ni me iré en favor de hansen ni del otro caballero siempre del lado de la verdad pregunte lo que usted quiere maestro su hijo está dentro de los cinco más pegados en este momento en mi casa sí donde en mi casa eso es el día entero oiga el día entero escuchando el teléfono suena esa música vamos por buen camino está pegado en su casa está pegado en su casa está pegado en tu casa loco ahora mierda ahora eso que me tiene que decir hacer gato loco me estaba pegado el número uno allá en la casa el número uno el mejor ahora yo que le puedo decir a usted una cosa mi hermano el chamaquito tiene una disciplina como ningún otro ese tigre no se cansa el día entero está trabajando por eso cuando se cuando ese chamaquito usted va a una tarima en los paris usted va con él hermano tengo que ir porque que tengo que defenderlo las mujeres quieren acabar con el chamaquito bueno hermano mire el chamaquito ha cogido conciencia y se ha frisado y cuántas se está llevando menos la vuelta ha variado mucho verdad porque no te voy a decir una cosa ni la otra yo soy una persona que me acuesto temprano pero su hijo tiene buenos gustos o se lleva lo que sea para saber yo tengo mi habitación aparte y yo yo siempre he mantenido con él la relación en que yo no me meto mucho en su vida privada usted ve lo que se lleva lo que sucede hermano tiene buen gusto su hijo sí o no es que hay unas confusiones porque es que siempre hay más tigres que van y yo no sé si son de quién son yo me duermo temprano usted dijo usted dijo que iba a hablar la verdad que la verdad oye yo no estoy metiendo el medio usted yo lo único que estoy preguntando su hijo tiene buenos gustos después que acaba los paris bueno o tiene mal gusto para saber eso y ya tiene buen gusto o tiene mal gusto según su percepción después que él después que él tiene una relación que ha ido entablando con con jay juan y con algunos artista más él después de los paris por lo regular va y se reúne con esa gente y a coger consejos ya ellos lo felicitan por el show y comparten y yo como ya la edad no me permite yo me voy yo lo dejo yo no sé de verdad cómo está el punto de vista tiene buen gusto o se lleva fleje tiene que tener buen gusto obligado porque ya eso es por el linaje me entiende me yo vámonos contigo no 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 pero pregúntale cuál fue su llena preferida la que no 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 la que no ha podido eso no importa porque eso es piedra eso es piedra para los más chiquitos pero su papá puede ser que un día lo salvó de que le doy a la cabeza música música en el medio tú no está que se llama tu tato tu tato tu tato como dice tu tato ven eso está fácil como una base de demo no hay una prueba de fuego no 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 como tumba aunque quieras o no estamos dándola para la gente está clara loco tú seas ahora por más que tú quieras tú no te comparas gracias papá dios vamos como una bala y igual y igual y igual y entonces tengo porque eso como un marco que ellos metieron en la vuelta como dice el marco medio el tema está bien tu carrera va bien tu show también verdad cuál está fronteando ya tuviste el firroche la tendencia ok de los nuevos talentos que tú dijiste se la vivió cuál hay muchos también de dos años para acá se la vivió y se murió cuál de dónde de dónde de dónde sacaste la canción sexo de dónde vino de una relación que yo tenía en una ocasión yo escuché a guanderlo que él tiene un año y pico dos años con sexo con creícica ese tema eso cuando el lo tiene un tema hace un año y pico que también se llama sexo y hace así mismo sexo no sé quién no sé qué no lo es mi hijo tú copias el tema cuando no nunca porque me dice este watch a tu mañana para que tú no me parezco eso lo que dice el sexo te va a dar sexo es que te va a dar sexo no dice de que di que el lele diferente es el tico de su comer chino como en rara si lo mismo son muy diferentes los de los tigres llevan la misma temática nunca más y el mismo nombre youtube no después tener mi proceso vamos conceso porque tú veas cuantos de que no me parece así conceso saquete mucho mucho disco y otra cosa que te voy a decir aquí que lo digo a boca llena fui yo que cambió género no digo a boca llena que no me la den cómo fue que yo cambié el género la pita la vuelta la vaina no fue lo miel no 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 cuando lo me se pegó estaba esa paca que te voy a chungulado estaba rapidísimo cuando viene yo con yo me voy sin que me boten a 120 ritmo un poco molesto de normal no como que cambió la normalidad el mundo como se terminó bullying se pegó y viene ya con seso entonces la de un millón tú lo pones una discoteca hoy en día y la gente de la cabeza como que se ve ayer yo entiendo que tú dices que el momio viejo tiene razón pero yo lo que digo que el de un millón y los monos ejemplo van a poner tú lo pone ahora mismo una discoteca y la gente se va a eso se vuelve loca yo te voy a hacer cinco preguntas respuestas rápidas si duro lice y águila lo hice es el equipo que está roche y alfa ninguno de los dos tan frío roche y alfa no puedo calentar y ahí vino perversa tampoco es que tú no sabes con que yo no puedo calentar con ninguno de los tigres no con ninguno yo soy fluyendo yo soy de igual o ya y ser hay de igual que no se discute ni relajando secreto o donati en verdad ninguno porque no puedo calentar no tengo de que uno oye que lejos me fui la compasión la sección que más te gustó que llenó más tu expectativa de alofo que no se puede decir linda linda yo ahora mismo lo que están tirando pata hogar ahora mismo y el tollo más grande que ha hecho focal en su cabina quien fue bueno después de la emma después de la la 1 a la 2 rompien si la 3 no se puede puede ir dando lo mismo que la que la teníamos temática no sé o sea que el tema de bullying me quedé así es una mierda para no bullying no está loco es la 9 no sé no la 9 la 9 es la de vaina la de la de cómo se llama la de la de el mayor psico claro no psico cario y vaina y y chelochá más o menos porque la bullying es como la serie la de bullying la bullying se pegó linda y la de la chelochá no se pegó y donde muchachos y por qué crees tú que chelochá no vuelto para otro tema en verdad no sé porque yo he escuchado y es real que cuando el público ya te dio banda para tú volvés a subir un bobo porque lo que pasa es que la artista tú sabes que ellos están cómodos hasta cómodos ellos no no tienen la misma hambre trabajar ya no lo mismo un psicólogo lo mismo también no tiene la misma hambre porque el musicólogo está sonando por 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 chisme ahora mismo el musicólogo está sonando porque está hablando de todo el mundo criticando a todo el mundo aprendiendo a todo el mundo entonces los paginitas lo suben entonces los paginitas atención lo que ustedes tienen que subir no lo suben yo tengo el mejor de las nueve no están no lo suben entonces los chismos lo cual los disparate que uno tigre ellos lo suben de una vez es que yo me quiero nosotros entonces está aquí llevando a todos los poitos verdad no se me no sé con nadie porque lo veo el show me ahora mismo yo te mira por mucho pomita me permitito si no hay gracias papá dios que la discoteca dice habla a mí el chamaquito es una película pero no lo va un psicólogo más duro para ti blog y músico lo veo en verdad cuidado vuelo va vuelo va vuelo va porque vuelo va tú sabes que vuelo va se ve con un chamacito que apoya te lo digo por ya vale antes de aquí o está ya para yo saber también es que tú no vas a hablar nadie han ser quince o dale porque esto está en un cha y como y no me comenten un cha me quiero meterte en un show porque porque mello dice que a ti no te no te no te no te suben no te no no te si no paga suben a la red pero eso puede ser parte de que tu equipo de trabajo tienen acercamiento y si no quieren hacer orgánicamente pues parte de lo del show tuyo tú sacas tu cliente tus mil pesos y lo sube tú o un acercamiento con lo que quieren su apoyo porque es que nadie apoya de que sin conocer a nadie tiene que haber un acercamiento me decía el artista fulano nosotros no sabemos con quién tú estás pero macho record me entiendes entonces cuando macho record no ha hecho un acercamiento con los tigres que son y que diga wey es el menor mío vamos a apoyarlo y todo el mundo se va a poner una sola ola pues si no hace un acercamiento que ok aquí todo el mundo apoyó apoyó a lo miel pero claro yo no hubo uno que lo apoye más que yo a lo miel en la discoteca en mi página y en todos lados y yo no beneficio a lo miel te digo por qué porque yo no tuve un acercamiento con ellos yo lo apoye de corazón y entonces ya uno no anda en tanta cosa sonada me entiendes entonces ya cuero macho como ejemplo pegó a lo miel con la ayuda de uno que ellos saben jesús está ahí no el que pegó a lo miel fue jesús vamos a ser claro no no sí pues el dueño el dueño a nivel de promotor de calle yo conozco a jesús y a mí era que él me llamaba y a mí también y yo lo hice por él exacto uno apoyaba latimosamente sigo colocando actividades del artista porque mis clientes se deben a que yo le cumpla pero no estoy 100% tranquilo ni afable porque hoy 200 mañana 250 entonces yo le digo a jesús jesús y yo que tú me llamaste cuando a no que el socio mío está bien seguimos en la misma mierda con óptico siempre oye algo pronótico flow 28 ángel dior y un sin número de chamaquito que han pasado uno lo apoyado sin conocer dónde vienen ellos han visto que uno lo apoyado si no estoy diciendo yo lo hemos apoyado y después que tienen una tocada que tienen una pegada para tú comunicarse con ellos o tú beneficiarse o sacar algo a favor tuyo te la ponen tú les tienes por una actividad y la actividad al doña icoteca ya se va a poner a doscientos te dicen dos y medio dos y medio entonces le voy a decir una vaina cuero macho y su gente cuando lo miel baje suerte que pegó está linda ande el fockel ustedes van a seguir pagando el promotor que ustedes están pagando y van a gastar todos los cuartos que consiguen y no van a pegar un dico más no lo van a pegar por el mal manejo que tú bien porque ustedes bien quién lo apoyó del inicio yo subía 200 vídeos diarios de ese chamaquito semanal por todos lados y dándole apoyándome por todos lados para después que yo te haga una actividad esa gente de que pero y no para mí la actividad a un dj mío de lo que de lo que yo dije que apoyar lo miel que lo que siempre estaban lleno tú sabes por qué para no dar precio y cuando digas así buena pero que son tanto por sí pues un día una vaina que yo creo que buena compadre que anda así después uno te va a la otra más son tanto más medio para que tú entiendas para que tú entiendas porque él te lo dice no es que queremos aquí toque el tema de lo miel en tu espacio porque no respeto pero es para que artista como tú sepan a veces cuando van a tomar el paso adecuado porque yo sé para ti mentalmente no como un cuero macho y fulano tan confiando como les da más pegado me va a sumar a veces te reta de reta porque te colita pisándole a veces traen colita pisándole porque yo yo este que está aquí ellos no me vuelvan a ver apoyando una lista de yo más nunca en su vida a mí yo y como creo a mí me llamaron para él monta crazy yo dije vamos a montarlo cuando vamos a la crisis con el artista de él con él con el tema del que tiene pero ya es por él y porque creo en la música pero no está bien no pero yo te ves agua te cosa me interrumpa a nivel de dj mi papá saca roa que yo iba así que iba para decir tú lo que te loco yo que me apoyó a mí de en de cero puede tener por seguro que se montó un pari mío y cobró tanto póngamelo pagar a los muchachos no que es real yo te vimos que te vi que te vi acuerdate que tú y yo lo vimos a él que tal vez por eso que viene la llamada de sopi y el huevito que se puso la vaina porque él fue apoyar el único artista uno de los pocos de la que fue apoyar a sopi allá en terremoto en la que estaba ahí ok era con otra que andaba ahora con ella no me acuerdo ok no importa no nos pongan huevo así no yo a veces no ni la salud porque como que no sé cuál es pero en verdad déjeme decirle algo déjeme decirle algo un minuto el medio 06 si el medio 06 quizá en la radio que no suena en la radio no sea no ten los primeros cinco pero cuando te van a un show del medio 06 ustedes creen que él está número uno porque el que está el que se robó la calle a nivel de show pero yo no puedo decirle mira yo no puedo decirle a él que él tengo 5 cosas porque porque yo no lo puedo desmotivar que siga trabajando para mí él está en el 100 como él siempre me ha dicho yo estoy número uno yo estoy número 2 no importa en la casa yo tiene el número 100 porque yo voy a trabajar para ser el número uno pero no que lo diga yo que lo diga él vino aquí a aprender y espero que se vaya bien preparado hanser 15 le iba a hacer ahorita una temática para que él se inquieta y pero lo que quiere mentalmente sacarlo de la paja mental de la parte de que es el número uno porque él va a trabajar más haciendo el número 100 mentalmente que siga trabajando tengo que arreciar porque el que está número uno es así ven empezamos de la colita es real al pasito y el que está así en que va cómo va a trabajar a todo lo que da eso es lo que él quería pero pero al final es para que aprenda ciertas cosas que hay que tener en esto de la carrera tu equipo de trabajo con quien tú andas no veo gente un grupo gente que no 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 lo que yo quería decir porque él estudió eso en infotech él es water mate por ejemplo y tú vienes de eeuu y necesitas una gente para andar contigo él no tiene problemas tiene incluso 60 pesos siempre los bolsillos para pagar el peaje si lo llaman rápido el tipo de duro y él él no tiene él él no el ambón él no lambe él se gana su dinero como water mate es su trabajo pero claro donde fue que le estudió en ahí en infotech hizo su curso tiene su diploma usted que sabe de eso cuáles son las cualidades que tiene que tener un water mate pase un water mate como los 60 pesos para el peaje que más debe de tener no puede dejar que pensar mucho él tiene que interpretar lo que tú quieres antes de que tú vengas a pedirle algo yo lo tiene ahí porque es un water mate siempre sabe lo que necesite el otro si si se te cae lo que sea tú no tienes que bajarte ya lo tiene en la mano porque ese es su trabajo ahora es un trabajo o el ambonería no es un trabajo si tú le diste 100 200 pesos 500 mil lo que tú le diste él se lo ganó el water mate tiene derecho y una moda se bueno el water mate está por lo regular el water mate está esperando a ver lo que quede lo que quede ya eso es después hay que a veces hay mujeres que se guayan que van pensando que van a ligar con artista con lo que sea y el water ya en última instancia tú me entiendes tiene que atender porque ya después que el artista se durmió entonces que empieza la vida oficial del water mate a vivir su vida eso eso es así lo dicen los estatutos de la asociación de water mate importante el estatuto los estatutos de la asociación de water mate o sea hay él está ya él está haciendo ya los arreglos para registrar a la asociación es como se va a llamar asociación del water mate asociación de water mate dominicano claro y que hay que que hay que que hay que tener país para ser miembro de esa institución mucha actitud mucho servicio soy una persona que no se quille no te puede puede decir que ponerte guapo ni la siempre tiene que estar en la sonrisa al 100 aunque te digan lo que te digan siempre tiene que estar activo tú sabes que yo quiero verme yo cantarme algo ahí no la vuelta como te dijo y está yo sé yo sé que yo no soy el número uno ni nada lo que pasa es que bueno a la discoteca no se van a cantar los discos porque yo lo pongo en mi carro ellos van separado hermano hago un show bueno yo fui un show que fue lo tigre y cuando yo toque se fue la gente depende de 30 40 una hora todo depende como del público tú haces una hora depende depende como del público ejemplo si una discoteca alta gama o sea que ya está gama y ahí no te pasa tanto eso porque tú sabes que la alta gama lamentablemente el caso tú vas a la alta gama la gente está así chateando fumando juzga y tú lo que va a cantar tus canciones es una buena película el show tú o lo miel no sabes tú tú no no porque mi compañía porque yo digo la cosa como son los miel tiene buen show yo no quiero un show de él personalmente no lo habito como como que no somos romes en un show tú nunca lo habito cantando no 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 me juntan a tomar la cotorra nunca yo era un show y el junto no 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 yo te digo o sea tú no está en una discoteca que él te cantando no que tuve el show de él sí no yo escuché yo escuché una persona que dijo que los miel duran 10 minutos en tarima y menos o sea porque lo dura que yo también lo apoyo ahí porque si tienes cinco fiestas en un día en una noche hasta cinco yo era una vez una vez yo cogí cuatro pares en una noche y esa noche me sentí mal porque me criticaron porque tenía que entrar a hacer los discos y y la gente no disfrutó pero tú lo justifica eso está bien eso está mal cobrado 100 mil pesos y no 50 mil pesos y tú y y tratar al público de esa manera hacerle dos o tres minutos y te pero yo también yo también te digo tiene por qué hacerlo porque si lupita dura un minuto cuánto un minuto 50 y el otro dura un minuto cuánto ninguno pasan de dos minutos entonces tú puedes cantar 10 temas y creo que tienes 10 por más que cante sin hacer un show mío a que tú le teme en la vida una pregunta un ejemplos grande y por eso que yo cada día más trabajo fuerte trabajo duro no le bajo yo todavía no tengo nadie que que tengo de que nada porque lo que yo me busco lo invierto para la música yo soy de los tígeres que no como tus tígeres que se buscan dos pesos y comenzamos con un carro no yo si bien bien me busqué en una semana 100 mil pesos invierto 120 en la música gracias a dios yo estoy donde tú que me conoce porque yo explotado todavía y ahora mismo te vamos a poner a este un 60 a poner y sus un filtro y graciosa para dios con un j1 que fue de tu tato y cuando eso sabe que eso va a ser bobo en la calle que tú sabes que me va a dar un estatus se entiende voy a seguir trabajando trabajando hasta que dios de la vuelta que el niño sólo se explotó pero por ahora está motivo dentro de tus oraciones que tú hace diario me imagino que tú hablas con dios te creo un tipo verdad así tú metes dentro de tus oraciones que la fama no te llegue a quitar la humildad es que yo no tengo que yo no tengo de que es que la humildad siempre está al revés a mí me discuten porque yo no en esa yo te agarro un uber moto y me subo el motor me subo un uber normal pero tú mañana con la forma porque tú mañana con la forma del más grande aquí yo se lo sé el más peor el alfa el animal el jefe la vaina que yo de verdad no es un motor sí oye es que yo vivo de marca colante que soy youtube y eso no se borra no se borra porque yo al revés yo vivo de marketing y el indio que nunca se iba a hacer cuerpo no no yo si 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 una persona ya oye yo si una persona verdad es una persona que yo hago mi mismo marketing ejemplo yo exploto yo digo hoy yo voy por un colmado a comprar tú sabes que en eso como lo de bobo seamos regrese y es un marketing ese día mañana yo creo que hablan de mí me voy a subir un motor un motor uber tú sabes que enciendo esquina me van a grabar entonces es lamentablemente el caso mi método de pegar lo digo según de marketing ahí es que está el problema que el tiempo que tú tienes ahora mismo con la pegada que tienen no lo va a tener por la pegada del alto porque mañana tú tienes una agenda hecha que te levanta a las 10 de la mañana y a las 11 tiene que estar aquí a la 12 aquí a la 1 aquí a la 2 aquí a la 3 aquí a la 4 aquí y a las 8 en un party y a la 9 en otro y a la baile entonces no ahora no tengo el tiempo y quiero ser humilde como lo hago porque ahora paro de avión en avión ojo con eso yo busco la vuelta que voy a tener que yo busco porque yo de la mañana como prometer y no cumplir pero pues lo compromiso medio medio lo que pasa es que que la probabilidad en el género urbano obviamente ahora ahora tú sabes cómo que está una pregunta si tú vas en un vehículo y tu papá vamos a poner tú tienes que estar a día allí y tú sal a la 9 de aquí hay todo un marketing caminando por ahí o sea que tú no va que a la gente de verdad ni ni va a tener ese aprecio sino un marketing para que te siga sumando en tu carrera va a seguir utilizando la gente mientras vida tenga utilizarlo al revés si yo tengo dinero porque gracias para ello lo poco que yo tengo si yo tengo y yo digo va a ayudar por marketing y ahora no porque todo lo que está diciendo una pregunta no me llama que grababa por el cuarto que está de 69 69 todas aportadas por dar por dar es por un marketing esto es un marketing en la vida está bien el marketing la vida de mí la música un marketing como fue uno por un ching de la diversión esta entrevista de música y algo divertido algo fuera de serie el como como para diga yo tengo una libretica de la que tenía pablo cobalt y tengo todo anotado lo que yo sé cuánto él me debe de los siete meses yo empecé porque yo dije bien iba por seis meses yo dije coño esto es una vaina más o menos copa 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 más o menos al año en el primer año fue como trescientos ochenta mil pesos no yo creo que él va a tener para pagarme cien veces porque realmente lo que viene el medio 06 es una marca registrada ya el porque cuando ya te acoge la sociedad ya la cosa del bajo mundo ya lo agarró ahora él viene con con otra metodología para que la sociedad lo acoja y cuando eso ya se se consuma automáticamente el medio feamente rico tú verás que sí el día más feliz de tu vida cuando yo le demanda qué pasó cuando yo le demanda yo es que yo soy el único que lo domino un chingo que a mí a mí me tiene un chingo de respeto no piensa el día el día que tú dijiste guau papá dios gracias cuando se me da lo que yo quiero un ejemplo cuando se me dio lo de tu tanto con que yo monta llevo en el ritmo y se fue una felicidad porque yo siento que yo no tengo vicio de nada yo no tengo de que yo no se me amante al vaquetebol a la mujer y amante a mi chica no se mantaba que vos no se llamante de cajón de pelotas nada de eso yo lo que se mantiene un ejemplo a mi música y cuando yo tengo un logro el loco me sabe que me vuelvo loco me pongo feliz y el más triste o el más triste real 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 tú sabes que en la música hay mucho demagogo hay mucho demagogo hay mucha adema yo no sabía que hay tanta adema en la música y mucha careta en la música cuando ven que tú estás subiendo los mismos tigres te quieren con el piso tío un promotor por hace como un promotor por ahí a mí me gusta que mencione el nombre porque él no se conoce no conoce un tipo de una discoteca busca fiesta por ahí papá nosotros de tonalos porque si no es yo y otro más que no hay un tipo hay que yo real yo estaba empezando yo lo que tenía señor no era pegado y se hizo eso y el tipo y el tipo agarró y yo llegué que lo que hubo y en verdad lo dije bien me conocen y el tipo porque yo tenía un romo por el romo es como la forma de él y le dije tranquilo manito no cantita de acá solo con un loco un hijo pegado que pegue a otro adivina que me llamó antes de ayer no no fue adivina claro 40 se quiere que le toque así mismo lo dije 40 no 50 ahora yo no tengo necesidad tu cuanto a discoteca la música es un negocio cual tu no puede guardar un resentimiento si él te llamó y es una actividad y es un negocio y es como promotor debiste ok eh yo estoy en tanto dale en tanto y buscate tanto porque al final es un negocio que te sirve ahora mismo a ti como marketing y también para que tu trampolín que hice un trampolín y particularmente también para que los muchachos como paletes y chimios ellos también porque yo hago yo hago ocho paris semanales yo hago ocho paris semanales porque el sistema a veces a veces a veces me entiendes porque yo yo pienso sacar otro de ti de aquí al inicio no me dejan hacerla para que tú entiendas algo pero él entendió pero ahora no te voy a dejar fallar cuando yo te digo la música tú no puedes guardar remordimiento ni rencor tienes que sacarte eso de ahí porque eso mismo hace que tú no te enfoques en pasos gigantes y te llene de rencor a lo mejor en esa fiesta que ese pana te tiró ahí había algo para ti que alguien te iba a ver y iba a pasar algo al final pero tú no lo dejaste que llegan de ti ¿por qué? pues el rencor que tiene en tu corazón son a veces Dios manda las oportunidades y uno no las aprovecha disfrazadas para que se conviertan en suerte porque la suerte no existe es real ¿me entiendes? entonces si tú te ponías así hay mucha gente que te ha metido en los pies tú no vas a tocar en ningún lado entonces tú antes de de soltar este tema coño y Juan ¿cuándo sales? papá Dios mañana antes de eso hoy mismo trata de hablar con Dios y limpiar tu corazón y tú el que te ha hecho algo olvida eso no, si tú superas que mira, si tú superas que a mí me hicieron algo hoy que mira que yo ni que yo me hicieron algo y yo real dije Dios papá Dios lo que tú digas el rico que yo tengo ahora mismo prendido que tú me lo tumbaron maldita me lo tumbó que se parece al de él que no, él reclamó que el rico porque la vocecita de Marino wey, wey dije que se parece al de él pero por una vocecita no lo van a tomar pero sí por lo que es que no pero el reclamó como que era productor tú sabes que yo tú ahora mismo tú agarras tu mismo tú agarras tú agarras y me dice que que el rico de la fase pasa tuyo tú lo tumba en que tú lo tumba entonces no guardar yo le den bendiciones para ti manito y tú sabes que lo que es activo y positivo tú te criaste en San Antonio de Guerra ¿con quién? con mi mamá con mi abuela ¿y tu madre? falleció entonces el día más triste de tu vida no fue ese de esa que te dicen pasa esa vergüenza que no te dejan en tu gorgomo fue el día de la pelea de tu madre no, porque tú sabes que eso es otra cosa tú me estás diciendo un ejemplo y tú me estás hablando cosas de música él te habló de música yo no te estoy hablando de música no, porque si eso vamos, el día más triste de mi vida es el 21 de diciembre porque tú sabes que es bobo que uno piensa en su madre ¿entiendes? pero un ejemplo si ella es de música yo estoy haciendo la música no, no, mira, mira, mira entiende mami dame un segundito padre tu madre falleció ¿cuántos años tú tenías cuando eso? como 12 o 13 más o menos ¿te hace falta? oh ¿cómo que se hace falta? pues claro ¿qué es tu recuerda de ella? muchas cosas muchas cosas pile vaina en verdad pile cosas pila, 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 pila porque acá te digo tú sabes que madre a una todo que tenga su madre tienes que cuidar incluso yo le dedico una canción a ella que al que yo le ponga esa canción llora ¿cómo dice? es de navidad dice otra otra navidad sin ti otro año tú allá y yo aquí que no te tengo más que no te tengo más entonces es una canción identificada para todo para todo para todo género yo la hice cuando yo no era nadie no me conocía nadie ¿tú cambiarías la fama por tu madre? que vuelva que vuelve a la ver por un minuto es que eso es bobo eso es bobo por más que yo quiera yo no soy yo no soy dios ¿pero la cambiarías? es que yo al revés no la cambiaría porque eso era eso era lo que ella quería que yo haga ella le gustaba ella me decía que lo que lo que te gusta porque la familia a mi entera eran cristianas entonces ella veía que me gustaba bailar siempre ella me decía si te gusta eso tú sabes yo me iba a guillar ¿tu mamá te apoyaba en lo musical? desde chiquito oye me apoyaba porque yo bailaba yo no cantaba entonces a mi me gustaba bailar a mi mamá ¿cómo te llamaba tu mamá cuando chiquito? a mi? si por tu nombre si ¿tú le diste mucho tormento a ella? exacto cuando deciste que nosotros tú estás discutida nos pides disparadas son unos muchachos lo que era de muchachos tú sabes porque la madre de uno siempre van a caer bien para uno y uno cree que no porque de antes tú sabes que de antes a la nueve de la noche tú tenías que estar tú estás en tu casa y no había bobo una pena asegurada entonces ya y pasaron a nueve bobo ¿te hizo falta en tu crecimiento? pila claro porque yo cogí mucha lucha cogí saco de trote cogí pila de lucha llevándote de mil pila de trote ¿qué hubiera pasado si tu mamá no hubiera fallecido? oh no hubiera cogido trote hubiera viajado rápido porque hubiera una diligencia ahí pila de vaina pero ahí ya no está tú sabes que ya vino el trote viendo la vaina porque real real él no es mi papá legal él tú sabes mi papá legal también se murió entonces yo estaba troteando en la calle yo duré viviendo dos años bobo de verdad un cuartico que no tenía nada de mierda en el piso y yo pagaba 600 pesos ¿de qué murió tu mamá? mire yo relajando si se puede saber ella murió de una infección ¿y tu padre? en verdad no sé porque usted murió allá afuera o sea ellos no estaban juntos cuando no 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 o sea tú no viviste nunca con tu madre y tu padre juntos ¿no? no nunca yo conocí a mi papá grande ¿qué tan difícil fue para ti criarte sin madre y sin padre? pues difícil porque si usted mira si yo no conseguía para desayunarme no me desayunaba si yo no trabajaba no trabajaba yo duré yendo a la escuela cuatro años con el mismo zapato el mismo polocher y la misma camisa ¿dónde comía en ese entonces? ¿quién te acoge después de la muerte de tu madre la pelea de tu mamá ¿quién te acuerda tú a esa persona que te amparó? claro yo tenía una vecinita que se llama Juanita que hacía unos juguitos de tan muchachos que ese era un flow ¿pero tú tienes más hermanos? claro ¿más grande más pequeño? más pequeño ese más grande pero que los hermanos míos vivían con la abuela mía ¿entiendes? entonces la abuela mía tenía un régimen muy grande que tú llegabas a la escuela y tú ibas a trabajar entonces había un régimen tan grande que no aguantaba entonces yo sabía con dónde yo iba porque yo tenía mi norte si por la abuela mía fuera y tú fuera para toda la iglesia ¿me entiendes? en la iglesia y no que yo no es que esté mal no es que esté mal alguno está mal pero un ejemplo Dios sabe que no es por decirlo así Dios sabe que yo no me quería una familia rica ¿entiendes? ni nada que fue de tus bobos que soy yo que por abajo que brego que brego para que la mena esté bien ¿me entiendes? si fuera así estuviera nosotros detenido entonces yo sé por dónde yo iba yo estaba luchando por lo que yo quería ¿ese recuerdo feliz que tú recuerdes tu madre? ese día especial un día que éramos un día que éramos estábamos peleados y ella discutimos y de todo y llegó diciembre también llenamos con barroba porque discutimos y de todo porque lo acuerdo que yo hice que yo trabajé yo lo gasté un juego un Nintendo un poli lo gasté un muchacho y ella se quilló y yo no te vas con más ropa y yo mierda estaba yo en 24 así llorando yo mierda no hay ropa para mí y el hermano me va curándose conmigo un muchacho cuando llegó esa mujer con aquel dijo por eso que yo digo madre madre todo el que tenga su madre cuidele valore de ellos de mí porque las madres pelean por el por su bien yo a tu de mí la madre si tu madre estuviera ahí ¿qué tú le habías dicho ahora mismo? oh que lo logré pero yo un ejemplo en show en show y yo llorado el público no se da cuenta porque yo cuando llevo la gente cantando mi música que la vocea que la grita yo me engrifo yo mierda porque yo no me creo la fama ¿tú crees que tu madre ya está apoyando desde el lugar donde esté? oye claro ¿tú la sientes a ver si a ella en tarima? o cuando estén en el estudio ¿dónde ¿dónde tú piensas que ella está contigo? en la casa pila en la casa en la casa en la casa lloró pila ella me cuida mucho ¿tú hablado con ella? no 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 así mami no yo un ejemplo si yo un ejemplo yo yo se me la menciono y esto pila va ¿no entiendo? en la casa pero es muy cariñoso con la mujer porque el que le falda a su madre Hansel siempre ese amor que le iba a dar a su mamá se lo da a la mujer y terminan abusando de ello porque las mujeres cuando tú la tratas tan bien como que no sé por qué tratan a los hombres tan mal no pero se están comportando por ahí si ojalá que siga mello ya sabemos que perdiste a tu madre a tu padre algo muy fuerte oye es un bobo algo que que en verdad uno no se imagina en la cabeza de uno que puede pasar en la mente de un momento tan vaina así yo creo que el mello necesita que lo apoyemos más si ya yo pensé Hansel 15 tú tienes que subirte en la guagua mi hermano en verdad mira Hansel 15 en verdad en verdad a veces yo maquillo convence a Hansel 15 de apoyar tu música como tú convenciste el primer DJ en tu carrera que tú fuiste y le plagoseaste tú sabes tú sabes que yo particularmente de todo yo colocaba la música de él y siempre apoyado o sea no sabía quién era que era pero faltaba la consistencia ni sabía ni que era ni que era aquello que el día hermano y lo subía yo tenía o sea yo busco un archivo porque lo archivé no te voy a hablar mentira saco de post de él de vaina de show de él y vaina que él hacía yo lo subía tripeándome con él y en una ocasión yo estoy en una discoteca que hago hostel los sábados y él fue a cantar y yo estoy ahí y él todo el mundo que se ve qué vaina y qué todo aquello me conoció todo el mundo todo el mundo todo el mundo bacano y él se hizo el loco y me hizo el loco no eso es mentira y yo digo será que no me vio no 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 eso es mentira o será que que tenga aceite con la vuelta entonces qué pasa que tú sabes que el diablo es sucio entonces dj emblema dj luís dj los muchachos que se lo que me dice pues te cotice no te saludó ni te mencionó ni nada y yo a la mujer no me vio bueno claro loco porque tú estás laudé el loco cómo que él no te vio entonces él salió y después yo salí y ella fue haciendo un video eso fue en brisa y no te saludé pues ya yo no te quería saludar pues ya yo estaba en diosado sí porque los muchachos me dicen oh pues te cotice contigo que fue lo que tú le hiciste digo yo pues yo no le hice a él cuando yo canto cuando él subió cuando él subió yo lo fui a salud y me deben de relajo con la roja si fue así en cámara te pido perdón yo te vi que yo te vi y yo fui y te frené cuando no muchachos y los tigres que estaban ahí entonces me dicen lo que fue lo que tú le hiciste no muchachos es que yo no puedo no yo lo contrario yo subo saco de mierda de él al revés cuando yo voy a subir a tarima y me tuerque yo veo yo mejor yo ando con la seguridad yo le caigo lo freno lo saludo mello mello por qué Hansel 15 y yo deberíamos de presionar la tecla verde contigo ahora mismo por qué bueno que te digo no te puedo decir que soy el mejor cada quien tiene sus defectos pero el trabajo que estoy haciendo habla por sí solo es un chamaquito que lo digo a boca llena soy muy agradecido si usted me ayudó y me está apoyando usted va a comer este proyecto no lo digo de boca lo digo y tú el que me está apoyando sabe que así tú el máster todavía se tiene que hacer señas porque la vaina está muy bacana oye esto es una entrevista ya esto ya esto es un documental no pero yo lo que les guste de fluya no pero ya es ni una hora ni una hora a una hora ya una hora ya una hora rayando oye la vaina está buena claro claro está buena tú tienes que entender que a ti te va a confundir pila de gente en la calle es como está el movimiento de los chisperos ahora al que quiera que tú llegues pero y ese que toca ver no tengo menos de la mitad todos los chisperos andan con un flow así entonces cualquiera puede confundirlo y no pensaba que es un chispero normal en verdad yo no entendí nada yo me estaba gozando el show de él estaba muy bacano y a mí no me interesaba tampoco porque yo estaba bajo perfil normal porque ya yo hice mi trabajo lo que yo tenía que hacer pues entonces los que están ahí dicen lo que que fue con policita con chimoso con chimoso te rebosan rápido con chimoso chequea chequea para que no 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 voy a mentir yo te vi a jugar y todo donde me iba chequea chequea los tíos vamos a poner esto diverso a curar un chingo los tíos no voy a decir que tú estás aquí ahí está el medio llamado para que lo apoye que lo que loco que lo que dame la luz activo oye tú te acuerdas cuando cuando allí en el punto estaba cantando el medio que no me saludó porque tú crees que él no me saludaba ese día no sé en verdad no sé si estaba lleno de acecho o qué porque él te vio y todo pero después después afuera tú viste que él me fue a saludar verdad sí claro y qué pasó tú lo ignoraste coño y por qué se da eso porque yo no conozco de chamaquito y ahora me están tirando para que lo apoye oh pero él tiene un tema que está más o menos que lo que apóyalo ¿cómo se llama? lo están colocando para allá los muchachos porque yo no lo he escuchado no no o sea a ti te gusta a mí me gusta a mí me gusta el tema en verdad porque no te voy a decir nada pero hay que apoyarlo el tema si es tuyo tú sabes que lo rompemos de una vez bueno pues está bien está bien yo voy para allá el viernes estoy allá con ustedes ah pues está bien el patrón está bien tato está caminando el tema bueno no está caminando le gustó a los DJ no voy a ir sin hombre eso es importante no voy a ir sin hombre no voy a ir sin hombre no voy a ir sin hombre bueno en verdad no te he visto está loco yo te he visto yo me voy a un filo saludar yo mierda si viste ese DJ como dijo está caminando el tato de la vuelta la gente está dando seguimiento vamos a ver porque me dio San ya lo tigre vamos ah es el 15 el mejor del planeta loco como te hizo eso yo pues usted es tan seguro que no loco pues venga acá loco y tú estás loco yo como y no pusieron de madre que hizo así si él cuando 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 él venía subiendo ahí que él te vio que tú estabas ahí tiró un chuipi volteó la cara así como para no saludarte nosotros pensamos pues tienen problemas algo pasó pero yo como muchachos si claro que Dios lo tenga en gloria locura 21 locura el que el que se mató no se fue no mayor fue como que dice se mató porque entonces vieron mello ya esto es un pasadilla contigo un pasanoche aquí que bueno hablamos muchas cosas interesantes no tenemos una base no tenemos nada todavía nada de nada wow estamos activos bueno yo creo que hoy yo salgo cancelado tenía que hacer un par de contenidos me mandan a hacer hoy me quedé con el mello a la noche entera ponle de la base que tú te pones de vez en cuando el polvito en los controles lo que tengo que decir real ese día en la discoteca no te vi llévate de mí porque si te veo y bobo al revés afuera te vi porque viste que fuiste saludé yo soy un chamaquito que yo no tengo dicha arrogancia con nadie yo no ando en esa mierda no pues eso después yo vi que yo dije coño fue como un malentendido él parece que no me conoció yo no ando en esa película al revés si yo lo veo pues yo mismo pongo eso en mi Instagram un, dos, tres pegados y suelto lo dices que tú sabes estás pegado un, dos, tres pegados tú entendiste que hay que dar a la gente mello errar es de humano y pedir perdón lo es más todavía pero perdonar lo es más todavía no, no, no pues ya no ya pasó porque yo después después yo me percaté o sea tú sabes que yo ese día estaba tomando a llenarme la cabeza loco como que no te he conocido como que esto él volteó la cara como cuando chocó la pista contigo hizo así y volteó la cara y digo yo como y bueno y no fue uno ni dos ese uno de los DJ que estaban ahí pero él no se dio cuenta tanto sino los personajes que están ahí que están compartiendo con uno que no tienen que ver con música son los más quinchinchas tú sabes como dijo ese DJ no, apóyalo si es tuyo o sea no meten los pies tú me entendiste ahora para que te veas mira lo lindo como terminé esta entrevista Hansel Quincea lo primero citaba que el medio estaba pero no tanto pero ahora resulta salió a reducir la entrevista que él se molestó porque el medio medio lo ignoró o sea que si te molesta que una persona no te salude es porque es sumamente alguien grande este fue el gobierno urbano no, no, no no me molestó esto fue el gobierno urbano un, dos, tres, pegados no me molestó no, no, no